Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis Política y actualidad está con ustedes como siempre a esta hora, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Enrique Pita, ingeniero civil por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Lideró iniciativas de reformas legales como la derogatoria de la Ley de Plusvalía y alianzas público-privadas en la República del Ecuador. Fue subsecretario de Obras Públicas entre los años 1988 y 1992, posteriormente presidente del Tribunal Electoral del Guaya del 2002 al 2003. Fue observador internacional de elecciones generales de Bolivia en representación oficial de la República del Ecuador y del CNE. Actualmente es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y junto a nuestro invitado vamos a analizar la aprobación de las reformas al Código de la Democracia y además conoceremos sobre las supuestas irregularidades en el Consejo Nacional Electoral. Enrique, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Un honor estar acá. Saludos a todos los televidentes. Esperamos que te sientas bien. Esta es tu casa. Estás volviendo a ella. Es correcto. Siempre que paso por la Universidad Católica siento que es mi casa. Parece mentira. No obstante los muchos años en los que uno ya se retira y cuando regresa ve a otras generaciones, pero uno siente esa emoción de que cuando estuvimos acá, primero era un asunto mucho más pequeño. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Economía y Leyes ocupaban el edificio principal. Todos estábamos en ese solo edificio y nos conocíamos todos. Hoy obviamente la universidad ha crecido tanto y tiene campos diferentes y tanta gente también, ¿verdad? Pero al final del día la emoción que da de que esta es mi universidad es irreemplazable. En donde forjaste ilusiones y sueños. Así es. Y muchas otras cosas más. Antes de continuar en nuestra charla sobre el tema que nos llama el día de hoy, vamos a ver un informe que está preparado por nuestro Departamento de Opinión y Noticias sobre la aprobación de las reformas al Código de la Democracia. Muchos la califican como una decisión histórica del Poder Legislativo. Ya vamos a ver. El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo la sesión 492 donde se aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia. Con 113 votos a favor, esta reforma deberá aplicarse para las elecciones del 2021. El presidente de la Asamblea, César Litardo, afirmó que la aprobación del Código de la Democracia mejorará los avances en materia electoral. Es una buena noticia para el país que este código haya recogido los diferentes criterios de diferentes sectores, todos los sectores políticos del país. Y antes de las próximas elecciones estamos dentro de los plazos correspondientes, así que este código entraría también a vincular ya las situaciones jurídicas y legales en las próximas elecciones. Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, mocionó un mecanismo de votación por bloques del proyecto, el cual fue aprobado con 87 votos. En relación al método de asiración de escaños, sabíamos que no había consenso, por eso es importante separarlo para que el gran número de reformas pueda tener el mayor número de votos posible. Además del tema de financiamiento del gasto electoral, transparencia, creo que son ejes fundamentales. El tema de justicia electoral, lo del registro electoral, son varios temas realmente importantes para la democracia en el país. Entre los cambios se aprobó que para el 2025 los binomios presidenciales deberán estar compuestos por hombre, mujer o viceversa. Además, el 50% de las candidaturas deberán ser encabezadas por mujeres. También la obligatoriedad del debate para las elecciones presidenciales. Asimismo, la eliminación de votación por lista, es decir, que ya no se podrá votar individualmente por lista, sino por partido político. Igualmente, cambio de método de asignación de escaños, es decir, pasa del método de Hunt al método Webster. Estas nuevas reformas entrarán en vigencia en el próximo periodo electoral en el 2021. Interesante lo que vemos que se dice dentro de las reformas, pero eso son solamente la punta del iceberg. ¿Qué más tienes tú sobre las reformas que se han mandado? Primero, tengo que confesar que mis expectativas respecto a estas reformas no eran de gran intensidad. No creía que la Asamblea Nacional iba a producir un documento tan importante y bueno como el que ha producido. ¿Qué te llama más la atención, lo importante o lo bueno? Primero, tengo que decir sobre esto mismo el hecho de que se han tomado como ejemplo propuestas importantísimas y sin ser perfecto, es bueno. ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención, por ejemplo, el tema del voto en lista, del voto por listas y ya no voto entre listas. Esto es bueno porque de alguna manera distorsionaba la fortaleza de las organizaciones políticas, atomizaba el quehacer político. Por otro lado, desde el punto de vista electoral, también es cierto que eso traía complicaciones serias respecto al escrutinio propiamente dicho, de estar contando los votos por cada uno de los candidatos, etc. El tema del control del gasto electoral es importantísimo. Hoy por hoy, como está establecido, las organizaciones políticas van a tener que registrar en línea tanto sus aportes como sus egresos. De tal manera de que podamos nosotros, los ciudadanos, a pie, hacer el seguimiento y en algún momento dado, poder establecer la idoneidad o no, o la capacidad o no de alguien que está aportando para efecto de poder saber que no son prestanombres o que no hay dineros ilícitos que se estén utilizando en campañas electorales. Hay algo que no se menciona y que creo que es muy importante y que tiene relación con lo que acabo de mencionar, es elevar los techos de los gastos que pueden hacer los diferentes candidatos. Por ejemplo, en el caso del presidente, antes se establecía en .15% del presupuesto general del Estado para efecto de gasto. Hoy eso se trepó a .40%. Eso es bueno porque se sinceran las cifras de alguna manera y ya las organizaciones políticas no andan escondiendo recursos. Me hubiera gustado, por ejemplo, que se incluya que los aportes también podrían haberse hecho por personas jurídicas. No veo por qué si las personas naturales pueden aportar, porque las personas jurídicas no lo pueden hacer. Al final del día, las personas jurídicas pueden demostrar su interés en alguna candidatura, en atención a la confianza que le genera esa candidatura para su quehacer diario. Por lo tanto, creo que podría haber sido por allá. El tema de los debates es un tema muy importante, ya que esté contemplado en la ley obligar a que los candidatos debatan. Y no porque yo voy ganando no entro a debatir. No, la ciudadanía tiene que escucharlos debatir para que haya la contraposición de ideas. ¿Qué pasa con las circunscripciones? Se mantienen. Las circunscripciones no han cambiado, se mantienen. Significa que hay las circunscripciones en Guayaquil, por ejemplo, en Guayaquil, perdón, circunscripciones 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, Guaya, sí, circunscripciones 1, 2, 3, 4, 5 en el caso de la asambleísta. Por lo tanto, eso no ha logrado ser quebrado. A mi criterio, debió haber sido también. Si son asamblistas provinciales, debieron haber sido con la votación de la provincia. El argumento de mantener las circunscripciones es acercar el representante al elector. Eso no ocurre. Eso no ocurre en este país. No es como en Estados Unidos, donde uno le envía la carta o el ciudadano le envía la carta y protesta, se queja y exige y son atendidos. Aquí, después que el candidato pasó por el barrio, no vuelven más. Y después que salió electo, posiblemente se olvida de quién votó por ellos. ¿Hasta de qué barrio es? Hasta de qué provincia es, hay veces. ¿Qué es que realmente se justifica todavía la inversión que debe hacer el Estado ahí? Hay dos comentarios que quiero hacer al respecto. Primero, precampaña electoral. Por fin se definió ya lo que se llama precampaña electoral. Porque ha habido mucha novelería alrededor de esto, ¿verdad? Y últimamente hemos escuchado muchos iluminados hablar de que hay que controlar la precampaña. Y por ahí salen autoridades de la función electoral que, a mi criterio, desconocen absolutamente cuál es el marco legal para poder hablar este tipo de cosas. Cuando dicen, vamos a evaluarlo y le vamos a hacer cargo del tope de gasto que tiene el candidato por esos gastos que están haciendo ahora. Yo he afirmado permanentemente que eso no estaba en la ley. En la ley, si bien es cierto, se establecía la prohibición de una campaña anticipada, nunca se establecía una sanción. Los abogados coinciden conmigo, no es que coinciden conmigo, los abogados me han enseñado que mientras no haya una sanción tipificada respecto a un delito supuesto, pues no se puede... El delito prácticamente no existe. Primera cosa, hoy se estableció, precampaña, entre los 180 días que se convocan el proceso electoral, se inicia el proceso electoral, y los 90 días que ya comienza la campaña. Por lo tanto, son 30 días nada más. Lo que suceda antes de eso, no podemos nosotros controlarlo. Primera cosa. Para venir a la segunda que vas a explicarnos, volvemos luego al siguiente corte, perdón. Excelente. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Volvemos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos encontramos junto a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Enrique, estábamos tratando sobre el tema del financiamiento. Habías señalado algunas cuestiones importantes y estábamos entrando a ver la justificación del porqué si se debe mantener el financiamiento estatal sobre las candidaturas y la modalidad nueva que hay para las elecciones. Desde mi punto de vista, yo sí creo que el Estado debe cubrir la publicidad de los candidatos en lo que se llaman medios, pancartas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Medios significa prensa, radio, televisión, y hoy se han incorporado medios digitales, lo cual es bueno también. ¿Por qué creo que sí es necesario? Para evitar esa distorsión respecto a la posibilidad de que alguien tenga muchos recursos e invierta mucho dinero en detrimento del que no puede hacer tal gasto, de tal manera que hay un cierto equilibrio. Nadie puede hacer publicidad dentro de lo que estamos mencionando, medios, pancartas, etc., sino solamente con los recursos que el Estado asigna para el efecto. Ahora bien, ¿qué es lo bueno que tiene la reforma? Que ha establecido el hecho que si una persona no obtiene una votación mínima, va a tener que devolverle al Estado lo que el Estado ha gastado en él. Y está bien, porque la novelería que ha existido por parte de la gente de candidatizarse, sabiendo que el Estado va a gastar algo para su cuarto de hora de fama en televisión, en medio, en radio, en lo que sea, ¿verdad? Hace que mucha gente se haya inscrito, y el ejemplo lo tenemos en el último proceso, más de 80.000 candidatos. Hoy se van a cuidar. Porque si no obtienen la votación mínima que establecide la norma, van a tener que devolverle al Estado. Y ya se van a preocupar, porque ya ahora sí van a obligar a que posiblemente el esposo y los hijos voten, porque antes ni las esposas ni los hijos votaban, para tratar de completar ese mínimo necesario. Otro punto de suma importancia que hay dentro del proceso electoral que se nos viene, ¿qué va a pasar con el padrón electoral? Yo sé que no es responsabilidad del CNE la elaboración, pero ¿no es responsabilidad del control? Yo creo que ese es otro desafío gigante que ha asumido hoy con las reformas, o que está asumiendo hoy con las reformas la función electoral, que es el plazo que tiene para depurar o revisar el padrón electoral. Primero es verdad, los padrones electorales se basan en la información que nosotros recibimos del registro civil. Por lo tanto, si hay muertos, hay menores, hay extranjeros, es porque así viene el padrón. Nosotros no tenemos una información veraz para poder hacer la verificación si este señor está muerto, si este señor es extranjero, etc. ¿Qué es lo que sí contempla la norma ahora que es bueno? La norma contempla lo que se llama un padrón pasivo. Si alguien no ha votado, creo que en dos procesos electorales previos, o algo más, no me acuerdo bien, pero alguien no ha votado previamente, y digamos que sean dos, que pueden ser tres iguales, se establece, se lo saca del padrón, y se hace lo que se llama un padrón pasivo. Los extranjeros, los que viven en el extranjero, por ejemplo, que ya no votan, y ya posiblemente en tres últimos procesos no han votado, porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Los muertos, que no han sido depurados y que obviamente no se presentan a votar. Ahora, hay exageraciones cuando dicen, hay miles de muertos que aparecen votando. Yo creo que son exageraciones. Debe haber alguno que otro que se hace el muerto o que se hace el vivo y que vota, o alguien vota por ellos, pero no son determinantes para pensar que se está adulterando un resultado. Concentrémonos en la explicación. Hoy, aquellos que no han votado, que representa entre un 22 a 25% de un proceso electoral, durante dos, creo que son tres procesos, se los saca del padrón. Por lo tanto, dos efectos vamos a tener. Uno, un padrón más limpio con la gente que sí vota. Y el ausentismo respecto a esos que sí votan va a ser extremadamente bajo. La persona que no pudo votar en su momento por enfermedad, por estar de viaje, por ausencia temporal, pero ya no va a haber esa carga de ese 20% de posibles electores que viven afuera, y unos cuantos muertos y unos cuantos vivos que están duplicados. ¿Y qué pasa si ese ausente se presenta a votar? No puede votar. Él tiene la posibilidad de revisar si su nombre está en el padrón vacío hasta antes de que se cierre el padrón propiamente dicho. Ya. Y verificar, sabiendo que no he votado, verifica. Yo, Enrique Pita, estoy en el padrón pasivo, tengo que avisarle a la función electoral que yo ya estoy aquí, que yo quiero estar en el padrón activo, por lo tanto, me rehabilitan. Ya. ¿Y esa gestión se la va a regular cómo hacerla? Tendrá que reglamentársela. En este momento simplemente está implementada. Tendrá que haber mecanismos muy ágiles, de muy fácil proceso para efecto de no crear lo que hoy es la complicación. Si su nombre aparece como respaldando una organización política porque alguien falsificó la firma, darse debajo es una complicación, cuando debería ser un mecanismo muy ágil, de mucha facilidad. Entonces, no podemos tampoco crear complejidades respecto a un tema que tenemos que darle mucha facilidad al ciudadano para lograr que se rehabilite en este caso o en los otros casos que traje el tema en este momento en la conversación, o darse de baja cuando aparece un firma falsificada respaldando una organización política. ¿Esos procesos eran los que estaban a cargo del señor Loyo? No necesariamente. El señor Loyo tenía la función de director de las organizaciones de procesos electorales. Si bien es cierto, procesos electorales implica una gran cantidad de frentes, porque en un proceso hay la parte informática, la parte de organización de los recintos electorales, la parte de los mecanismos propiamente dicho de llevar adelante un proceso, la designación de los miembros de juntas receptoras de votos, es muy amplio, ¿verdad? Ese campo era el que el señor Loyo era la autoridad máxima. En honor a la verdad, yo tengo que insistir en que debajo de Loyo habían personas con mucha eficiencia, con mucha experiencia, muy profesionales, en ciertas áreas específicas del proceso. Por lo tanto, no creo que la mala influencia del señor Loyo haya tenido mucha injerencia respecto a los procesos electorales. Yo creo que el tema más pasa por la confianza que debe tener la ciudadanía respecto a una institución cuyos funcionarios deben estar total y absolutamente blindados, o de duda alguna, en relación a su idoneidad, a su transparencia, para garantizar que la función electoral es el ente que respeta la transparencia, digo y repito esa palabra, y obviamente la voluntad popular. Pero si una persona está cuestionada, porque tiene estos antecedentes que tenía lamentablemente el señor Loyo, obviamente pone en seria duda a la misma función electoral. Si pensamos que se escoge una persona con ese currículo delictual, se piensa de que se está llevando a una persona que tiene esas afinidades para que haga algo en concreto. Ustedes no han pensado o no han tratado de discernir cuál era el motivo de que el señor Loyo esté ahí, o fue una simple coincidencia que alguien simple y llanamente a su amigo le dio un trabajo. Yo creo, no recuerdo bien la fecha, pero hace aproximadamente seis meses yo le envié una comunicación a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y denunciaba específicamente dos hechos. El uno, que el señor Loyo, sin tener ningún tipo de autoridad sobre esto que estoy comentando, le había ordenado al director de la delegación de Banaví que paralice el proceso de escrutinio hasta que él llegara. Primero, no es, ahí hay un desconocimiento enorme, porque no era, no es, no era el director de la delegación el responsable de escrutinio, es el presidente de la Junta Provincial, pero él le ordenó, paralícelo. Él podría haberle puesto llave a la bodega y se paralizaba el proceso. Sí, eso es verdad. Pero una injerencia terrible en un proceso electoral. Segundo, para la misma época, en una elección de miembros de Junta Parroquial, cuando ya se dio el día de las elecciones, porque no fue el mismo día del gran proceso, porque esto fue diferido, él llegó y quiso reemplazar a los coordinadores de recinto, que son funcionarios elegidos y capacitados previamente, para poner gente que él había llevado. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? Felizmente las autoridades en su momento no permitieron. Estos dos hechos reflejaban exactamente la poca confianza que debíamos tener respecto a un comportamiento que reñía total y absolutamente a la transparencia de los procesos. Esa comunicación yo se la envié a la señora presidenta, haciéndole notar que si bien es cierto ella era la autoridad máxima, enrolaba a la gente, no podía tampoco permitirse que en la función electoral hayan personas que generen estas dudas respecto a la transparencia del proceso. Nunca, y enfatizo en esa expresión, nunca tuve respuesta al respecto. Un mes después o dos meses después, el consejero Verde Soto aparece haciendo la denuncia de los 34 juicios que tenía este señor, que había estado preso por falsificación de documentos públicos, etc. Nunca hubo una reacción por parte de la señora presidenta. Hoy, cuando este asunto va cogido de la mano de otras denuncias y también provoca mucho ruido, la señora presidenta dice, investigamos y no encontramos nada. A ver, ubiquémonos, investigamos, ¿y por qué no lo llamaron a Enrique Pita, que era el que estaba denunciando, para preguntar, oye, ven acá, ¿qué es lo que tú denunciaste? ¿Por qué no llamaron al director de la delegación de Manaví? Oye, es cierto lo que dice este señor que te ordenó. Mucho me temo que la señora presidenta no está diciendo la verdad. Vuelvo a insistir y espero que el tiempo nos dé la respuesta. ¿Qué intención hubo atrás de la contratación del hoyo? Lamentablemente, tengo que referirme a algo que es desagradable comentarlo. La institución hoy está, el Consejo Nacional Electoral, el Pleno del Consejo, los cinco consejeros estamos divididos en tres consejeros de mayoría y dos consejeros de minoría. Los consejeros de minoría no tenemos asignación de responsabilidades de ninguna clase, de ninguna clase. O sea, oye, Pita, tú encárgate de la limpieza del edificio, perfecto, vamos a tener el edificio más limpio. Oye, Pita, tú encárgate de que los carros estén lavados. Bueno, vamos a tener los carros mejor lavados. Pero no tenemos función de ninguna clase. Y lo mismo pasa con Verde Soto. Verde Soto, siendo un hombre con mucho conocimiento de áreas internacionales, manejó en algún momento dado lo que se llamaba el Instituto de la Democracia. Pero cuando caímos en desgracia, a él le quitaron el Instituto de la Democracia. Entonces, los dos no tenemos funciones. ¿Quiénes sí concentran todas las funciones? Los tres consejeros de mayoría. Y todas las responsabilidades respecto a las diferentes áreas, sean administrativas, financieras y técnicas, están repartidas entre las tres personas. Entonces, cuando una de estas tres personas, que tiene responsabilidad sobre procesos, se le ocurre recomendar a Pepito para el área de procesos, nadie filtra si esa es la persona que corresponde, que tiene los antecedentes, que tiene la experiencia. No, es recomendada de... De la que tiene el poder. De la que tiene el poder. Y pase para adelante. Y así sucede, por ejemplo, cosas como el caso del señor Loyo, que es recomendado por la consejera Cero. La consejera Cero, y ahora lo digo porque la misma presidenta lo acaba de decir hace 24, 48 horas, de que fue la consejera Cero. La consejera Cero maneja la provincia de Pichincha, maneja, controla la provincia de Pichincha. Y todas las designaciones de las provincias del Pichincha se originan en su voluntad. Ella recomienda. Por eso es que la esposa del señor Loyo era la directora de Talento Humano, Recursos Humanos, en la delegación de Pichincha. Y en Pichincha ganaron los correístas. Bueno, es un comentario que usted hace, mi amigo. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG sub-TV. Volvemos. ¡Suscríbete! 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 Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad. Continuamos nuestra entrevista con Enrique Pita, vicepresidente del CNE. Enrique, software. Solamente software. ¿Qué pasa con el software? Este es un tema que también me resulta antipático, por decirlo menos, comentarlo, porque alrededor de esto también hay cuentos chinos. Primero, tengo que ser reiterativo respecto a mi desconfianza absoluta del anterior sistema informático utilizado en el último proceso. Por ciertos hallazgos que hicimos que demostraban permeabilidad, discrecionalidad y la posibilidad de ciertas situaciones que afectaban la transparencia de un proceso electoral. Es más... ¿Un mayor grado o un menor grado? Solamente hicimos unas verificaciones muy superficiales y ya encontrábamos esa apurosidad. No pudimos ahondar mucho. Aquí, lamentablemente, sucede el hecho de que nunca tampoco hubo interés. Así como no hubo interés en investigar los antecedentes de quien ya estaba siendo denunciado como gestiones irregulares en el Consejo, tampoco hubo interés en hacer esta investigación. Pero vamos más allá. Incluso hicimos un comparativo de estos hallazgos que hicimos con los hallazgos que hizo OEA respecto a las irregularidades detectadas en Bolivia y hay muchísima similitud. Similitud significa que son sistemas informáticos débiles. Pero vamos a lo que está pasando hoy. Eso es historia. Una puntualización. La compañía que maneja el software o que hizo el software no es la misma. No, no es lo mismo. Vamos a lo que está pasando hoy. Ahora, es necesario replantear ese sistema informático sobre la base de una serie de realidades y de diseños y de expectativas de cómo tiene que llevarse adelante un proceso electoral. Aquí tengo que necesariamente referirme al hecho de que la presidenta ha anunciado en varias ocasiones públicamente que la OEA estaba trabajando ya con la función electoral, que la ONU tenía también trabajando gente acá, que organismos electorales de otros países ya estaban acá, que la academia ya estaba también colaborando con el tema de un diseño de la infraestructura informática. Cero. Polito, cero. No había, no hay nada. Yo le he puesto comunicaciones a la señora presidenta donde le digo, cuénteme cuáles fueron los términos de referencia para estos convenios, dónde están los convenios y quiénes son y cuáles son los alcances de esos convenios. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo? Nunca he recibido respuesta. He participado en un par de reuniones con los expertos informáticos internos en los cuales nos han presentado su plan de trabajo. Recién se está en este momento o se está concluyendo el diseño del plan operativo informático para establecer similitudes. Si yo voy a construir una casa, llamo a un arquitecto y le digo cuáles son mis necesidades para que el arquitecto me haga un anteproyecto de acuerdo a mis necesidades. O hago primero el levantamiento de mis necesidades. ¿Sabes qué? Yo necesito tantos dormitorios, una sala de tales características, una cocina de tales características. Y contra esas necesidades el arquitecto hace un plan previo, un anteproyecto. Hoy recién se está construyendo ese plan de necesidades. Y de acuerdo a eso comenzarán ya los diseños de los diferentes aspectos. ¿Y dónde está la OEA? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está? Estamos atrasados. Estamos atrasados. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Que en último momento, al apuro, podríamos tener que recurrir al mismo sistema informático que ya fue utilizado y ponerle parches y volvemos a hacer las cosas al apuro. ¿Por qué cuestiono esto? Porque en el último proceso electoral ya, vuelvo y digo, los consejeros de minoría pusimos comunicaciones donde le advertíamos a la presidenta respecto a la necesidad de que haya una información mucho más fluida para que las organizaciones políticas puedan tener la certeza de cuáles eran los resultados electorales por juntas o receptoras de votos. Que las organizaciones políticas pudieran hacer la verificación de que lo que estaba ingresando al sistema era lo que ellos habían podido verificar. Que no exista duplicidad de las actas que se van a proceder al reconteo, sino que se le ponga algún código que no permita que haya actas a discreción. Lo cual sucedió, lamentablemente sucedió. Estas cosas que nosotros advertimos y que no fueron atendidas hoy recién estarían planificándose cómo son atendidas. Pero cuando yo miro si la autoridad máxima de la institución no nos dice la verdad, yo me preocupo porque pienso el que miente en lo poco miente en lo mucho. no podemos tampoco estar expuestos a aquello de la recomendación vino de la consejera tal y por eso yo la acepté. No, no, no. La cabeza de la institución termina siendo responsable. ¿Cuál sería el objeto precisamente no funcionar rápido en el programa, no crear rápido un software, no terminar bien los procesos? ¿Cuál sería el objeto? No tengo una respuesta. Podríamos pasar por varios supuestos, supuestos, ¿verdad? Podríamos pasar por un supuesto de no me importa lo que está pasando. ¿Ineficiencia? Ineficiencia. No me importa lo que pase. Confío en quienes me dicen que aquí no pasa nada. Me estoy rebasada por este desafío. estoy más preocupada de otras cosas respecto al área, a mi función en la función electoral. Podríamos llegar a muchas cosas, pero yo creo que cuando uno asume una responsabilidad para una función del Estado tan fundamental, tan importante, primero, debe estar lo suficientemente convencida de que siendo esta persona quien preside una institución la máxima responsable de la institución, de la función, no puede crear dependencias respecto a otras personas solamente porque me protegen, porque me cuidan, porque son mis amigos, porque tienen alguna similitud respecto a simpatías políticas conmigo, no, no puede. Los consejeros que actualmente manejan el Consejo Nacional Electoral, incluyéndolos a ustedes dos que están segregados a un costado, ¿están definidos en sus raíces ideológicas y electorales o no están definidos? Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás, aun cuando sí puedo decir que lamentablemente ciertas gestiones y ciertas decisiones me hacen afirmar lo que ya lo he hecho públicamente, que hay cierta subordinación a posiciones políticas. Yo tengo que ser enfático respecto a que la organización política creo me propuso, me pidió mi autorización para proponerme integrar el Consejo Nacional Electoral sin haber tenido jamás un antecedente de relación con ellos. Consideré que me gustó la idea, lo admito, por el hecho de que yo había estado, tenía una experiencia en la función electoral y era una oportunidad de arrimar el hombro en algo que me gusta y que con mi experiencia yo iba a participar en mejorar los procesos electorales. Pero eso no significaba en absoluto que yo buscaba defender intereses de una organización política. Recuerdo una conversación muy importante que tuve con alguien de mucho nivel y representación política local cuando hablaba sobre esta posibilidad. Yo estoy ahí y voy a seguir estando ahí para defender los votos de Creo, para defender los votos de los socialcristianos, defender los votos de Alianza País, de Alianza de la Sociedad Patriótica porque voy a defender los votos de cada uno de ellos pero también voy a defender que nadie le quite un voto ni a los socialcristianos, ni a Creo, ni a Alianza País, ni a Sociedad Patriótica porque esa es nuestra función. Nosotros somos árbitros electorales, no jueces, árbitros electorales y para eso tiene que haber controles cruzados. ¿Qué se llama controles cruzados? que todos podamos mirar lo que está pasando que no haya concentración de decisiones a este le doy la provincia del Pichincha, a este le doy la provincia de Guayas, a este le doy la provincia tal. A ti te presto el nombre de la provincia de Manaví. Ojo, mira la diferencia de lo que estoy diciendo. A este le doy pero a este te presto el nombre de que tú coordinas Manaví porque yo soy el que decide quién va y quién quiere. Acá no, acá no presto atención y por eso es que se han dado estas cosas de gente que no daba la talla por sus antecedentes para estar ahí y no solamente en Pichincha, no solamente en el Consejo Nacional, en Pichincha y otras provincias. Eso no puede suceder. Ese tema de que se le da a un consejero el manejo o el control de una provincia tiene un par de cuestionamientos. Punto uno es legal, punto dos es ético, punto tres es lógico y administrativamente es factible. Yo me iría por el tres, es lógico. ¿Qué significa esto? Yo, Enrique Pita, tengo responsabilidad de la coordinación de la gestión de la delegación de Manaví. coordinación de la delegación de Manaví. El director de Manaví, su nombre lo recomendé yo y hasta ahí está perfecto. Y ese hombre no es que porque yo lo recomendé tiene carta blanca para hacer lo que sea. el problema no está por ahí, el problema es porque la estructura total cuando un consejero tiene el control total y puede poner desde el portero pasando por la gente administrativa, pasando por la gente de control de fiscalización de gastos electorales, pasando por el área informática, pasando por el área de procesos, eso es malo. Porque hay esa concentración de poder de la que no permite lo que dije hace un momento, controles cruzados. Está dentro de la potestad y puede ser, mi estimado amigo, usted puede tener el mejor sistema informático del país, puede tener las leyes más claras y transparentes y mejor redactados, pero los seres humanos somos los que no funcionamos. cuando tenemos vicios, defectos, simpatías políticas y no actuamos apegados a la ley. Cuando lo que decimos no es lo mismo que lo que hacemos. Cuando faltamos con gran facilidad a nuestros juramentos. Cuando no nos respetamos a nosotros mismos respecto a lo que hemos jurado hacer. y obviamente no respetamos a la función que juramos también defender y ser parte de su respuesta al gran desafío en este caso de procesos limpios, transparentes que garanticen y lo he dicho ya más de una vez en esta oportunidad que garanticen la voluntad popular. Hacemos un último corte y volvemos inmediatamente en análisis política y actualidad junto al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Enrique Pita. ¡Gracias! Volvemos a nuestro último bloque en Mesa de Análisis Política de Actualidad junto al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Enrique Pita. Enrique, hablando de la organización del proceso electoral que se nos viene para el año 2021, si contemplamos de que hay dos consejeros que están apartados no por decisión propia sino por decisión ajena, ¿cómo van a ser ustedes para poder tener ese control del que hablábamos en el bloque anterior de evitar de que haya desvío de votos intencional o inintencionalmente o que haya manipulaciones sobre la voluntad popular intencional o inintencionalmente? si ustedes están apartados sin ningún poder. Creo que es la oportunidad para poder hacer una declaración personal respecto a este asunto. la marginación el desprecio a mi experiencia la falta de respeto y consideración a mi función de consejero primero vicepresidente y consejero no va a quebrar en absoluto mi decisión de luchar a brazo partido por una función electoral transparente eficiente ética mis principios y convicciones mi brújula moral no me va a permitir mantenerme apartado de seguir vigilante que no tenga capacidad de decisión no la voy a tener estoy convencido que si las cosas siguen no la voy a tener pero voy a ser una piedra en el zapato primero porque tengo gente eficiente segundo porque si voy a poder hacer lo que estoy haciendo ahora meterme en todas las áreas para preguntar qué está pasando y cuestionar lo que está pasando independiente de un ambiente muy desagradable que vale la oportunidad de tocarlo en este momento que existe en este momento que ya los mandos medios ya los empleados de la institución han comenzado a alzarse con irrespeto respecto a los consejeros entonces a través de redes sociales ya aparece gente subalterna de la institución manifestando groserías y agravios en contra de los consejeros contra ustedes o contra nosotros por supuesto contra Verde Soto contra Pita ya entonces ya se perdió y con la benevolencia por supuesto de la autoridad máxima por la autoridad máxima es la que tiene que poner orden en esto pero eso es secundario usted algún rato quiso ser presidente del consejo electoral nunca quise ser presidente y aquí vale la pena tocar esta esta historia cuando fuimos elegidos consejeros ninguno se conocía con los demás yo por lo menos no conocía a los otros cuatro y creo que los otros cuatro capaz que habían visto alguna foto mía en algún momento pero tampoco me conocía entonces hubo la posibilidad de de tomar decisiones quién es presidente quién es vicepresidente y de pronto aparecí yo con la posibilidad de ser vicepresidente de la señora Atamain o vicepresidente del consejero Verde Soto porque como que esas eran las opciones que se estaban jugando yo tomé la decisión yo tomé la decisión de quedarme en el primer grupo de ser vicepresidente de la señora Atamain porque consideré en su momento que quienes estaban operando esta posibilidad me daban mucha confianza en relación al respeto a mi experiencia en relación a la visión que se tenía de lo que tenía que ser la función electoral no porque los otros no me la daban sino que no los conocía y estoy hablando de operadores no de las personas propiamente dichos sin embargo pasaron tres semanas dos semanas tres semanas cuando fuimos elegidos y ya se conformó esta mayoría y lo dije en ese momento y lo repito ahora yo agradezco a quien estructuró esa mayoría porque a mi no me consideró para integrarla y porque no me consideró para integrarla porque pensó que yo no me iba a subordinar a lo que sucedió con esa mayoría a que el manejo institucional iba a ser concentrador y en no pocas ocasiones evidentemente subordinado a posiciones o intereses de carácter político yo estoy ahí como lo dije al comienzo de estas conversaciones creo que en esta parte última de nuestro diálogo para garantizar que las cosas se hagan bien ¿la mayoría recibe instrucciones externas acaso? yo no podría afirmar una cosa como esa porque no me tengo evidencia pero si me da mal sabor muchas de las decisiones que se toman que se toma esa mayoría si me da mal sabor la forma como se manejan ciertas áreas y ciertas situaciones si me da mal sabor ciertas designaciones que se hacen que yo cuestiono porque siento que no hay pluralidad porque siento que no existe tampoco una revisión integral de quienes son designados más allá de porque simplemente son recomendados por un consejero eso es lo que creo que no está bien ¿podría pensarse que se está tratando de rayar la cancha hacia un campo ideológico definido o electoral partidista? al final del día yo creo que sí porque esto no puede entenderse de otra forma yo insisto en que yo fui propuesto por una organización política y si podría decir que si alguien puede demostrar que yo haya tomado una decisión que guarde relación con esa organización política para favorecerla que lo haga me lo demuestre y con mucha vergüenza tendría que admitirlo y admitir las consecuencias por una indiscreción que yo hubiese cometido en tal sentido yo sí puedo decir que hay más de una ocasión en la cual ciertas decisiones tienen claros sesgos políticos ¿con intenciones electorales? las intenciones electorales se dan en los procesos electorales los hechos electorales manifiestan la posibilidad de favorecer en algún momento dado hechos y circunstancias que se dan en un proceso electoral yo sí pienso que muchas veces son más las intenciones que los resultados propiamente he dicho ¿verdad? son el querer favorecer el querer parecer servil el que se sirve más que servir porque suena muy grosera la expresión el que se está sirviendo el que estoy estoy aquí para mire lo que estoy haciendo ¿no? que no está bien nosotros somos jueces capaz que no jueves árbitros tenemos que actuar con rectitud ¿hay algún indicio que demuestre de que lado ideológico partidista político están viniendo ese tipo de presiones? hay supuestos y no quisiera entrar en lo que son juicios de valor sin pruebas fehacientes hay supuestos hay supuestos serios de que de alguna manera lo que está pasando es que hay afectos y obviamente desafectos conversábamos hace un momento que yo pienso que la señora presidenta debería seguir siendo la presidenta de la institución no debería dejar la institución pero para eso ella tendría que deshacerse de esa vinculación que tiene con quienes no la han apoyado en una forma eficiente a mi criterio la han hecho creer que le están vendiendo seguridad en relación al peligro que significa el consejero Pita vicepresidente que quiere ese puesto y le están vendiendo protección y ella está pagando un precio muy alto por esa protección ¿y eso podría redundar en un perjuicio en el proceso electoral del 2021? pero claro que sí porque en un cuerpo colegiado como el nuestro no tiene que haber mayorías y minorías nosotros somos técnicos los que tenemos que contar votos pues mi amigo ¿qué va a pasar en el juicio que le plantean en la asamblea a la señora Tamaín? no lo sé ¿las fuerzas políticas cómo están organizadas en ese sentido? considero que quienes están promoviendo el juicio deben haber medido fuertemente la posibilidad de éxito en su gestión porque si no no se hubieran lanzado a tal aventura creo que ha sido una muy mala noticia para la señora Tamaín todo lo que pasó en estos últimos días respecto a este tema del señor Loyo y de las capturas y de las evidencias de ciertas designaciones vinculadas con esta red de trámites de puestos creo que hay cosas que todavía no conocemos en profundidad respecto a las investigaciones porque todos nos las están contando ya ha habido dentro del mismo Consejo Nacional Electoral despidos o cancelaciones de designaciones consecuencias de esto mismo porque por ejemplo el esposo de la señora responsable de la seguridad del área de la infraestructura informática ojo suena muy importante responsable del área de la coordinación de seguridad informática está entre los detenidos y también es recomendada de la señora Cero la esposa del señor Loyo lo dije antes está también en el área de recursos humanos del Pichincha el director de la delegación de Chimborazo creo o alguna otra provincia pero una de estas provincias también estaba relacionada con el señor Loyo nos preocupa ¿verdad? nos debe preocupar ¿qué pasó? ¿cómo así todo este grupo está ahí? ¿cómo se generó esta recomendación masiva de gente quién estuvo detrás y cómo así hubo esta generosidad? si bien es cierto consideramos que el Consejo Nacional Electoral al menos en el deber ser goza de independencia jurídica política etcétera pero ¿hay fuerzas dentro del Estado dentro del gobierno que apoyan a algún sector o a todo o alguna parte del Consejo Nacional Electoral? no he visto no puedo hacer un juicio de valor en ese sentido no ha sido manifiesto todos son supuestos todos son sospechas que pueden existir pero nosotros somos digo los ecuatorianos en términos generales muy dados a suponer a suponer ¿verdad? y a juzgar intenciones y no hechos por lo tanto hay hay cosas que nos llaman la atención pero que obviamente no pueden ser evidenciadas como ciertas pero en el tema de la confianza del ciudadano respecto a la función electoral no debe haber en absoluto ninguna mancha que pueda afectar esa confianza y es lo que lamentablemente no ha sucedido Enrique Pita ¿qué garantía le da a la ciudadanía de que él en su trayectoria es hace lo que predica? mi experiencia estoy aquí sentado hablando con usted mi amigo y delante de la ciudadanía y exponiéndome que cualquiera pueda decir que no estoy diciendo la verdad quiero mencionar con satisfacción un hecho muy personal pero que creo que sí me me permite demostrar que uno en su vida puede haber hecho las cosas bien y hace las cosas bien el hecho de que la cámara de la construcción en su sesión de ayer en su 51 aniversario me entregue la presea más alta institucional por mi trayectoria profesional por mi desarrollo en mi gestión profesional respecto al sector de la construcción porque me he pronunciado porque he actuado porque he estado luchando permanentemente por la defensa de mi de mi sector y si alguien puede evidenciar que yo he cometido una indiscreción que yo he tenido alguna indelicadeza o alguna situación anormal irregular o ilegal bueno yo aquí estoy sentado y sigo sentado donde sea y me paseo por todas las calles y no ando con protección que me lo digan lo publiquen pero que no recurran a bajezas como que por ejemplo entre los detenidos por el caso este de puestos públicos vendidos aparecen un par de familiares que si son mis familiares porque un joven de estos es primo y el otro es sobrino de él viene a ser un sobrino mío y están vinculados con esta situación pero que jamás han estado vinculados con el consejo nacional electoral pero enseguida la perversidad ni con su actividad personal ni con mi actividad ni personal ni profesional pero la perversidad de quienes no han podido encontrar porque si lo tuvieran ya me lo hubieran sacado abofeteado con alguna información de esta crearon y las redes son perversas en ese sentido el hecho de que se trataba de un hijo mío a ver si hubiese sido hijo mío lo hubiera admitido pero aún así no tenía responsabilidad pero hubiera sido una situación muy molestosa molestosa pero el intentar endosar una corresponsabilidad respecto a un pariente y el inventar una relación significa que algo debo estar haciendo bien mi amigo para que tengan que estar recurriendo a estas bajezas gente perversa que deben estar preocupados de eso que si estoy haciendo bien te agradezco te agradezco Enrique por haber estado con nosotros realmente me parece que hablas honestamente agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarlos como lo hacen semana a semana por mi parte nos encontraremos en una próxima emisión de su programa mesa de análisis política de actualidad los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz procuren practicar la paz procuren hacer de la paz su diario vivir y a través de la paz lleguen a la felicidad hasta otro momento de la paz